Literalmente gente, hoy vamos a mirar las primeras partes de la ultimania Pa' vosotros, un like, se inscribió cielo, en la descripción, mejor canal, mejor persona, let's go Vale, dice lo siguiente, vale Dice lo siguiente Pasado por ChatGPT, vale Dice, del japonés al inglés y del inglés al castellano, vale Rebirth The Final Fantasy VII, puntos clave de la historia y nuevos misterios, vale, y nuevos misterios Si bien muchos de los misterios dejados por el camino en el despertar del remake han sido resueltos en Rebirth, ya lo dije Varios nuevos han surgido para tomar su lugar, esta sección reflexiona sobre algunos de los componentes cruciales de la historia Puntos claves y nuevos misterios, el mundo es una entidad plural y dividida, vaya El mundo es una entidad plural y dividida ¿Y cómo lo pone en inglés exactamente? The planet seguramente The world, no, lo pone igual, viene muy claro, bueno, sigamos Al final del juego, Zack derrota a los soldados de Shinra que los rodean O sea, al final del remake Y vive para ver otro día Esto difiere de lo que vimos en el original Sin embargo, ahora está claro que estos eventos tienen un lugar en un mundo diferente al que habitan Claude y sus compañeros Algo que llevamos diciendo algunos 1248 siglos Desde hace años, así que Apoyad al diario de CODE, chicos Apoyad al diario de CODE, porque yo soy de esos, eh De los primeritos, ahí lo tenéis, eh, los vídeos, las fechas, yo no lo digo nada ¿Lo dice? Mi trabajo, cabrón Ay, mi trabajo, cabrón A ver si apoya ese Hasselprime aquí, eh Eh, sigamos Además, Sephiroth nos revela hacia el final de la historia Que existen varios mundos Varios mundos Dentro del planeta Donde se desarrolla el juego, vale Aquí, esperad un momento Aquí me acaban de confirmar la teoría que subí De hecho, la de la unión de los mundos Que es la primera tirada, de hecho, ya el resto Ya desaparece, porque no me ha dado tiempo ni a sacarlas, otras teorías Porque aquí ya me está confirmando La teoría que más me gustaba a mí Que es la que dije En el final explicado del Rebirth Voy a ir a ver ese vídeo si queréis Lo tenéis, como digo, en el 7 de un cielo por aquí arriba, lo dejaré ¿Vale? En ese vídeo ya os digo que hay Tres vías de posibles teorías De cómo Puede interpretarse el juego Y ya os digo que mi favorita Y la de cosecha propia Era la de Eh, bueno, pues que el mundo es el planeta Y dentro está la corriente vital Y la corriente vital se divide en diferentes cielos O diferentes, que eso lo he explicado también En los resúmenes Lo he explicado en mil cosas, tío O sea, antes de que saliera el Rebirth Ya os explicaba cómo funcionaba la corriente vital O sea, adelantado a su época El code ¿Vale? Soberbia, cabrón Pues sí ¿Vale? Entonces, ya está Acaba de confirmar Así que cualquier persona que piense No es que hay varios planetas No es que hay varios planos físicos Que no, que estás puto muerto Desgraciado, cállate ya, tío Déjate Deja ya de fumar Porque ya está Que está la corriente vital Se acabó la película No hay más Te acaban de decir O sea, ya el juego te lo dice Pero es que aquí te lo confirman ¿Vale? O sea, no hay un momento En el cual tú puedes No, no, que ya está Te habla del planeta ¿Vale? Existen varios mundos Dentro del planeta Donde se desarrolla el juego Y os voy a decir una cosa más Que es un planeta ¿Vale? Vas a buscar lo que es un planeta En la Wikipedia Y te dice Un planeta Es un objeto Astronómico Que orbita en una estrella Y que es lo suficiente masivo Como para ser redondeado Por su propia gravedad Pero no es lo suficiente masivo Como para causar Una fusión termo-nuclear ¿Vale? O sea, básicamente Te está diciendo que un planeta Es una puta roca Pero es que si tú vas Y buscas que es un mundo ¿Vale? Para que veáis Wikipedia Que estas cosas hay que estudiar a veces Y te vas a Wikipedia O en el diccionario Te dice Que hay diferentes maneras De entender la palabra mundo O sea, hay diferentes teorías De la modalidad Tienes la fenomología La fisiología de la mente La teología Las religiones La cosmovisión O sea, dependiendo de Como lo mires Mundo puede tener diferentes significados ¿Vale? O sea, planeta solo hay uno O sea, si te dicen planeta No hay interpretación Planeta es roca Y mundo Te puede decir que sea algo De la eternidad Te puede decir que es algo Distinto Que sean las posibilidades O sea, un mundo puede ser Mil cosas Hasta un baúl puede ser un mundo ¿Vale? Entonces, para que lo entendáis De una vez Ese punto Por eso os digo que cuando habla de mundos Puede hablar de cualquier cosa De realidades De conceptos De espíritus De tal De planetas De muchas cosas Pero si te dicen que el planeta Palabra planeta Es uno Y dentro hay mundos Ya te está diciendo que el mundo Cuando lo hablan de mundo No es un planeta ¿Vale? Así que nada De nada, chicos Podemos distinguir estos mundos Según como aparece Loyal Little Stamp En uno de ellos O sea, el pequeño stamp Al menos cinco de estos mundos Aparecen a lo largo del juego Ver la tabla No sé qué De la página propuesta ¿Vale? Sephiroth Parece estar intimamente Famalizado con la estructura De estos mundos Porque están en la corriente vital Desde hace muchos años Y aparentemente Los está utilizando Como un medio Para prolongar la vida del planeta Porque los va uniendo Para crear Solo un mundo Dentro del planeta Y luego unir Esos mundos Unir el planeta físico Con el planeta Con el mundo Espiritual Pero si el mundo espiritual Son muchos Tiene que unir primero esos Para luego Unir solo uno y uno ¿Me entendéis? Porque si unes Solo un mundo espiritual Quedan un montón por ahí Aunque absorbas ese mundo Te quedarán un montón Lo que está haciendo Sephiroth Es unirlos todos Que es la teoría Que llevo explicando Desde que me pasó el juego ¿Vale? Ya está Parece que el enjambre De Whispers Durante Tuvo cierta influencia En la división del mundo Es decir que Se separaran Aunque Zag y Vicks No podían percibir Visualmente los dos Whispers Los sentían En forma de un Bueno, de un ventaval ¿Vale? O sea, no los veían O sea, te están confirmando Que Zag y Vicks No han visto en ningún momento Los Echos ¿Vale? Y todo lo que estaba ahí Era porque tiene que continuar Es decir Tiene que Aceptar su muerte Cuando llega O sea, de hecho Lo que te está diciendo aquí Es que Zag Cuando nosotros vemos a Zag Por primera vez Como he explicado Ese Zag Es nuestro Zag Del pasado Es nuestro Zag El Zag de la niña Beagle Pero que el momento Que los Whispers Están destruidos Zag consigue Entre comillas Sobrevivir Y se genera ese mundo Pero no es que consiga sobrevivir Es que el tío muere igualmente Pasa que no hay nada Que él acepte Porque él cree que no ha muerto Ahí la jugada maestra Daher Es que trae un vídeo maravilloso Sobre maravillosa jugada En el séptimo cielo Y lo explico mejor ¿Vale? En fin Pero esto es importante Líneas significativas de Sephiroth Mi dominio se extenderá Hasta el infinito Abrazará mundos Sin ataduras Por el destino E historias no escritas Mi madre fragmentada Fragmentada En estos mundos errantes Todos serán uno de nuevo Lo que digo Si Genova Por la corriente vital Está separada Lo tiene que unir todo Y esa es la reunión De los mundos Esto de hecho No es cosa mía Porque aquí No sé quién fue Ahora mentiría Tío Ponlo en los comentarios Si suena Pero no sé quién fue Creo que fue en el chat Creo que fue en el chat En uno de los podcasts O no sé si fue el No, Laza no fue ¿O Trolso? No lo sé, tío ¿Quién fue? Que comentaba Que efectivamente Genova No solo la unión de Genova Tiene que ser física Con los clones De toda la vida Con las copias Sino que si realmente Está en la corriente vital Porque ha habido experimentos Esos experimentos Han contaminado Los pequeños mundos Que se generan Y entonces Obviamente todo eso Tiene que reunirlo Y la reunión a día de hoy Tenemos la reunión de los mundos Que ha sido el revir Y ahora viene la reunión física Por así decirlo Que será ya la última entrega O sea, está guapísimo No sé qué opináis al respecto Pero bueno Y todo hecho uno Para siempre Es decir, todo unirlo En un solo mundo Solo en uno Y llevárselo todo Capítulo 13 Revelando sus ambiciones En el temprano de los ancianos O de los antiguos Bueno Dice lo siguiente Así que aquí estás escondido En un mundo Que ya ha aceptado su destino Eso se lo dice Cuando los encuentran Cuando siempre te encuentra A Aerys y a Claude Y dice lo siguiente Así como tú debes Bueno Capítulo extra Capítulo 7 Al principio de la presencia De Aerys y Claude Cuando los límites del destino Son violados o rotos Nacen nuevos mundos El planeta abarca Una multitud de mundos Estos casos están volando Siempre desplegándose Algunos aparecen rápidamente Mientras que otros perduran Sin embargo Incluso los mundos Más resilientes Es decir, los que están más largos Al final acaban desapareciendo Todo tiene un principio Todo tiene un final Sin embargo Su pérdida no es lamentable Pues no es la muerte Sino un retorno al hogar Que es lo que les espera Y en el abrazo del planeta Toda vida es una Es decir Aunque tú tengas un mundo dentro Que es espiritual Cuando mueres Vuelves al planeta A esa corriente vital Tío O sea, te lo está dejando clarísimo Es que no lo veo muy Muy, muy para allá Os voy yo el chat Te voy comentando Porque si no Cuando ya acabe de leer todo esto Si no hay nada Pasaré el siguiente tema Luego no voy a pararme O sea, ir comentando cosas ¿Vale, gente? La materia blanca Que cruza los mundos Atención a esto Que vienen curvas La materia blanca En posición de Aeris Es una medida Contra el meteoro Convocado por la materia negra Es decir, sagrado Sin embargo En el mundo donde Claude y su grupo habitan La materia blanca Perdió su poder Y se ha vuelto transparente Una materia blanca De un mundo diferente Confiando a Claude Por Aeris En las barreras del sector 5 Transferida entre mundos Y entregar a Aeris En el mundo de Claude Y su grupo ¿Vale? O sea, la propia Aeris Como digo, se confirmó también La teoría de los dos Aeris Que la tenéis aquí En la teoría de Claude Por cierto Que obviamente hay que pulirla Y tal Pero bueno Que era lo que decía Ya desde un inicio Que había dos Aeris segurísimo Se ha confirmado del todo O sea, es que No es la misma Aeris O sea, se nota muchísimo Vaya Entonces, esa Aeris Es la que le está dando A la otra Aeris La Aeris, por ejemplo La primera Le está dando La materia para que ayuda A la Aeris de ahora Porque los ciclos se repiten Es acojonante ¿Sabes? Dice A la mitad del capítulo 6 Aeris de repente Nota que la materia Dejada por su madre Que hasta ahora Siempre ha sido blanca Se ha vuelto transparente Esto es Costa del Sol Y en el Bosque Durmiente Aeris de una materia blanca Entregada por Claude Desde un mundo diferente Son las imágenes Que se ven en la ultimania ¿Vale? El tema de esto Es que no matizan El porqué De momento ¿Sabes? No han matizado el porqué Se ha vuelto blanca Porque dicen que ha sido Por los recuerdos Aeris piensa que ha sido Por los ecos Estamos seguros Que ha sido por eso Estamos seguros O sea Eso es una cosa Que hay que teorizarla Y esto yo No las tengo todas conmigo O sea, yo tengo Un par de ideas Porque la primera Si los ecos sobre el planeta En la primera entrega Eh ¿Se han pasado de largo? O ella dice No, es que hasta Al salir de Midgard Antes de salir de Midgard La tenía O sea, lo dice así Antes de salir de Midgard Estaba blanca Después de Midgard Se puso transparente ¿Qué hubo al final? Yo creo que no han sido Los ecos, ¿eh? Yo creo que ha sido Algo que ha ocurrido En la singularidad ¿Sabes? Yo creo que la materia Se vuelve blanca O sea, se vuelve transparente En la singularidad En ese combate Ahí tiene que ocurrir algo De hecho Una de las escenas Que yo tenía Para el tema de los arcoiris Es justamente De revir De remake Donde Sephiroth Hace no sé qué con la mano Y se ve arcoiris en su mano Y es lo que quiero ver Si han cambiado uno con el parche Y por eso el video Que iba a subir hoy Al séptimo cielo No lo subo Porque ahora tengo que Revisionar eso A ver si lo han cambiado Porque yo he visto Que Sephiroth Hace Entre un par de escenas Donde él saca arcoiris Con lo cual El significado puede cambiar bastante Y yo creo que es ahí Donde Sephiroth Le roba esa materia Porque Sephiroth sabe Lo que va a utilizar Por eso luego Sephiroth Cuando llega Pónmelo por MD Por favor No mi reina Cuando llega El Cloud Con la materia blanca Le dice Te has traído algo Que no deberías Y está todo picado Y entonces dice Te tiene que castigarte Es decir Si no Iris no habría muerto De hecho no habría muerto En el revir Si Cloud No hubiera tenido Una materia blanca Porque yo creo Que Sephiroth había dejado Inservible a Iris Porque esto es una partida De ajedrez Al igual que Iris En la conectividad Hace ciertas cosas Que Sephiroth subestima Y te lo dice Sephiroth no se queda quieto Y también contrarresta Y eso ahora Era las jugadas Y lo que le ha pasado Es que esa jugada Que hizo de borrarle La materia blanca Ahora se le ha contrarrestado A otra a Iris Ha muerto un peón Están moviéndose Una partida Entonces yo lo veo así Yo creo que ha sido Sephiroth Esa es la teoría Y que Era lo que iba a subir Pero Hasta que no pueda confirmarlo 100% No lo quiero subir Porque si ha habido cambios Tengo que verlos Para teorizar bien Pero vaya Que el vídeo está hecho O sea de hecho Le faltaba nada Editar Pero cuando hicieron Los cambios Para en seco Dije bueno ¿Para qué? Sigamos O sea está grabado Y todo Pero bueno A lo mejor tengo que cambiar El guión O no Así que vamos a seguir Este fin de semana Quiero ver como avanza todo Como dato Ahora os leo La materia blanca Vale he leído Mundos representados A la hora del juego Tipo de mundo Apariencia Bueno en fin El mundo donde Cloth Muchas gracias Hectorcito Tu amigo que más se suscribe 26 mesecitos Tío mi relación más larga Y menos tóxica Muchas gracias Corazao Is Hector El mundo donde Cloth Y su grupo está El mundo donde se desarrolla La historia principal En este mundo Zack y Big ya ha muerto Es decir Nuestro mundo El mundo donde Zack Sobrevive El del Terrier El mundo donde se desarrolla El lado de la historia de Zack En los capítulos extra Se ha abierto una grita En el cielo Las flores se han marchitado Y sus habitantes Se han resignado Al fin del mundo Atento a lo de las flores Porque es una de las cosas Que os comento En el vídeo de la unión Del séptimo cielo Donde os digo De que ahora sí que Zack Está en el mundo del Beagle Ahora sí que está en el mundo del Beagle Y que Iris va a buscarlo Es que tenéis que fijaros En los detalles Las flores en ese mundo Curiosamente Están amarillas Sus habitantes Se han resignado Ya al fin del mundo En este mundo Kirie no ha dejado Midgard Y en su lugar Quiere hacerse la avalancha Bueno, lo que vemos con Biggs ¿Vale? Cuando se separa O sea, cuando ese mundo Se separa O sea, dentro de lo que es El Terrier Se abre una nueva línea Es el mundo Donde el Zack Se dirige al edificio Shinra ¿Vale? Que sigue siendo Terrier Te dice Un mundo contiguo Al mundo que el Zack Sobrevivió El Zack intenta visitar A ojo La esperanza de curar a Cloud Pero no consigue verlo Y es rodeado por el pelotón Porque el destino Siempre te caza Debido a otra de las elecciones Zack se va al reactor 6 Donde sale el Pug Donde va a Biggs Biggs muere, etcétera Y salta Y te vuelve a decir lo mismo Porque vuelven los soldados Está diciendo una y otra vez Que el destino El destino es inevitable Entonces, hagas lo que hagas El destino te va a perseguir ¿Vale? Aquí Pero bueno En el mundo donde Zack Está preocupando frente a la historia Donde sale Corgar Mientras Zack lucha Por decidir si tiene que Que ayudar a Cloud A Biggs O esperar a Iris Seferot aparece En este mundo Johnny no ha dejado a Midgard Y pasa frente a Zack Por eso os digo que Esta de aquí No tiene sentido Que es la escena esa Que se ve sucia ahora Que da la gente con los parches Y tal Eso es un error Porque no tiene sentido ninguno Porque Zack todavía No ha conocido a Biggs Para que conozca a Biggs Tiene que conocer a Elmira Bueno, tiene que volver a ver a Mira Tiene que llevar a Iris Y a Cloud a casa de Elmira Y ahí va a buscar a Biggs Porque se lo dice Marlene Etcétera Pasan unos desarrollos Donde ya se limpia él ¿Sabes? Entonces no tiene sentido Que ahí esté el sucio Tiene sentido que estuviera sucio En el episodio, por ejemplo 7 Cuando Elmira va a buscarle O tendría sentido Cuando hay el capítulo de antes Que se ve como va ¿Sabes? Ahí sí Pero antes no tiene ningún tipo de sentido O sea, no tiene sentido O sea, está mal Es un bug, chicos Lo único que han cambiado Son los Stamps Y como ya os digo No afecta absolutamente En ninguna teoría El mundo donde Zack sobrevivió En las barreras del sector 5 Donde Cloud y Iris pasan Puede parecer el mismo lugar Pero el Stamp ha cambiado ahora Dicen que por cierto El nuevo El nuevo El nuevo Dicen que es un chihuahua ¿Sabes? El El Yorsai este raro El Que a mí me parece más Un Collie Border Collie Y dicen que es un chihuahua Por la cara ¿Sabes? No se muestra ningún Stamp Cuando Zack despierta la iglesia Después de la batalla final Por lo tanto No está claro En qué mundo Un lugar Tiene esa escena Este ya os digo Este ya os digo que es el mundo Beagle Por lo digo Por la cruz Y por las Esto que es la teoría Que subió de la unión Pero bueno Básicamente entendiendo Que son diferentes posibilidades De hecho La posibilidad de estar aquí Es una donde Zack Dice Que puede haber sobrevivido Pero que no saben dónde está En ese momento Puntos claves de la historia De nuevos misterios La conexión entre Glenn y Rufus Glenn es un misterio de Gutai Aparece varias veces Frente a Rufus Y en el momento de entre línea Sus conversaciones Se puede deducir Que los dos solían ser amigos Yo me imagino Que esto viene relacionado Con Before Crisis Con la parte de las traiciones Por parte de Rufus Que intentó levantar La insurgencia De hecho han confirmado La ultimanía En otras de las páginas Han confirmado Que todo lo de la avalancha Con Rufus y tal Es canon Todo lo que es Before Crisis Vaya Con lo cual No sería extrañar Que Rufus y Glenn Se hicieran amigos Entre comillas Y os voy adelantando ya La historia Para cuando se desvele Esos spoilers Del futuro Porque Code sabe el guión ¿Vale? Y os voy adelantando Lo siguiente Rufus Contexto Rufus estaba Intentando traicionar O intentaba hacerse Con el poder de Shirra Para ello Pues es una avalancha La primera avalancha En Before Crisis Que es con Fuito Que es un capullo Y toda la historia De hecho Fuito le traiciona a él Cuando eso pasa Se vuelve a unir A otra célula de avalancha Para ayudarles Para que se haga filtración Para conseguir bombas Etcétera Siempre Rufus Ha intentado hacer ahí A la tejemaneje De hecho le pilla a su padre ¿Vale? Lo que él intentaba Es estabilizar No reventar a su padre Desestabilizarlo Para que él O sea Para que la junta Sacara a su padre Y se metiera a él ¿Vale? Entonces ahí estaba la jugada Entonces yo entiendo Que Glenn Si habéis jugado Over Crisis Ya se denota Que está empezando A picarse por Shinra Porque como es un proyecto P0 Shinra los ha dejado de lado Por el proyecto Genova Que ya están aquí Los primeros soldados Con células Etcétera Con Sephirot y tal Con lo cual Como ya sabemos En el propio Over Crisis Habrá un momento Que Glenn Se oponga a Sephirot Que son amigos Sephirot y Glenn De hecho Sephirot lo ve como un padre Cuando es pequeño Hay un momento Que se intentan enfrentar Eso huele A que cuando Estos tres O más Te lo dice Rebirth Que Glenn está Con otros dos Que son Matt y Lucía Aunque no lo han dicho Y ya te está diciendo Que se unen a Gutai Porque van a ir En contra de Shinra Ellos sabrán mejor que nadie La mierda que tiene Shinra De hecho son los primeros En buscar reactores En esa unión No sería extrañar Que Rufus Que está jugando a dos bandas Conozca a Glenn En esa conexión de Glenn Empiecen a colaborar Porque Rufus Haga la 13-14 Y siento que quiere cambiar el mundo Que quiere cambiar las cosas Etcétera Pero no puede ir de ayuda Y Glenn se dejará embaucar Empezará a trabajar juntos Y cuando Rufus Está en la posición Que él quiere Es cuando le pega El tiro por la espalda Porque Rufus En ningún momento Es un tío buena onda Rufus es un cabrón Y simplemente ha utilizado A Glenn para sus fines Y por eso lo mata O sea seguro que lo mata En ese sentido O si lo menciona Yuffie Cierto Ofar Tienes razón Es mencionado Tienes toda la puta razón Tío Pero bueno Pues a lo mismo Que la traición será así O sea esa es la amistad Y por donde para desarrollar Esa historia Segurísimo Pero pongo la mano en el fuego O sea me da igual Mejor lo que queráis O sea seguro Que va por ahí O sea que se hacen amigos Entre comillas Amigos Yo creo que son más colaboradores Y cuando Rufus Ya tiene lo que necesita Le pega un tiro en la espalda A tomar por culo la bicicleta Pero la naturaleza exacta Su relación Sigue siendo un misterio Te lo acabo de desvelar A continuación Se presenta un resumen De sus conversaciones Cargadas de significado Y un resumen De su participación Con Gutai Según demuestra En otras obras De la serie Ahora he escuchado El nombre de Glenn Rufus Bueno se pone Se pone tontorrón Vale Aún queda eh Que vamos por ello Queda poquito Pero queda Dice lo siguiente Mati y Lucía Aparentemente participaron En la misión Para atacar el edificio Shinra Que se ven en una de las De las escenas Que sale Glenn Con los dos Vale Espérate Espérate Que se va a la mierda Eh Aquí En Before Crisis Aprendemos que Rufus Ayudó a financiar a Avalancha Lo que estaba comentando Desde su base En Gutai En la cinemática De abertura De la escena El First Soldier De Ever Crisis Vemos a Glenn Enfrentados a Sephiroth Que fue enviado a Gutai Hace 7 años del juego Los camaradas de Glenn Mati y Lucía Quienes junto a Glenn Yufi presenta Eso Como el trío En el capítulo 7 Far Lo que tú decías Son mencionados como capitanes Durante el flashback Que presenta la serie de Avalancha Algunos intercambios significativos Entre Rufus y Glenn Pensé que estabas muerto Entonces prestaste bien Porque ya sabemos Que Glenn está muerto Y que lo que estamos viendo Es otra cosa Capítulo 4 Enfrentándose En la oficina de fila De Shinran Hunon Rufus dice Que queda sorprendido Al ver a Glenn vivo Glenn responde con una risa Aunque su respuesta Suena irónica Considerando lo que dice Y hace después Y hace después Es posible que estas palabras No fueran En absoluto Una broma Si no que lo decían Si estoy muerto Rufus no lo habría hecho Si hubiera gastado Algo de dinero En ese set Ah Probablemente tengas razón A los niños ricos Les gusta Que todo esté perfecto Final Comentando sobre el fracaso Del virrey Sarruf Es presentado O presentarse En una conferencia de prensa Rufus pronuncia Estas palabras Como si estuviera Intimidamente familiarizado Con los gustos Personales de Sarruf Glenn llama Sarruf niño rico Recordando la línea O sea te está diciendo Que Sarruf es Rufus Vale Ustedes niños ricos Siempre prefirieron Marchar Al ritmo De su propio tambor Y bueno Glenn le dice En la espalda Como en los viejos tiempos Cuando la apunta Al final Vaya Después de ser disparado Por la espalda Esta línea implica Que Rufus disparaba A Glenn por la espalda Una vez antes Esta escena también Revela que el hombre Que es asumido Que era Glenn De hecho Es un túnica negra Nuestra tierra prometida Se convertirá en realidad El sueño de un padre Cumplido por su hijo Básicamente se lo dice Sephiroth Genova Y el final Verdadero Y el final Revelando así El verdadero objetivo De Rufus Durante esta escena La voz y apariencia De Sephiroth Se superponen Con las de Glenn Insinuando que Todo comportamiento anterior Estaba en línea Con las intenciones De Sephiroth Puntos clave de la historia Nuevos misterios ¿Cuál fue el destino de Aeris? Bueno, se viene, ¿vale? Se vienen gordas Esperaba que vienen gordas El destino que aguarda Aeris En la capital olvidada Es uno de los elementos Más anticipados de este juego Sin embargo O sea, que todo el mundo Sabía que iba a ocurrir Quiero decir Sin embargo Es difícil decir En este punto Si murió o sigue viva A ver Voy a decir una cosa De las ultimanias ¿Vale? Las ultimanias Las ultimanias No te van a desvelar Tranquilos Una ultimania No te va a desvelar Claramente Misterios Que estén abiertos Para la siguiente entrega En ningún momento ¿Vale? O sea, aquí No os calientes la cabeza O sea, te pueden desvelar algo Que a lo mejor Ahí queda en duda Pero que ya tiene que estar cerrado Y a lo mejor Por fallo de escritura Lo que sea Lo quieren aclarar ¿Vale? Pues yo que sé Te quieren aclarar Las líneas de los perros Para que no te líes la cabeza Van por separado Van por separado Y se genera la raíz de esta Y ya pues Pero no te van a desvelar nunca Porque se genera aterrier ¿Vale? Eso no te lo han desvelado Desvelado aún todavía No te lo han desvelado Te están diciendo Que por culpa de los ecos Que no han actuado Te dan a entender Que es la línea stamp Pero no te lo confirmas Ahí está la parte de teoría Que te he dicho yo Hace un momento En este talk ¿Sabes? O sea Hace un momento te he dicho Es la línea Beagle Pero como los ecos fallan Se puede generar esa línea Pero esa línea Es espiritual notch Es un mundo Dentro del planeta Pero no te lo desvelan claramente Lo que te desvelan es Tío, que no rayéis Que esta línea es diferente a esta Por esta decisión Que esta es diferente a esta Por esta decisión Te dejan clara las cosas Que ellos quieren que tengas claro Pero no te han desvelado Como digo una parte Entonces aquí tampoco te van a desvelar Que ha pasado con Aerys Es el puto misterio, cabrón No te van a decir en un libro Está viva Toma por culo ¿Qué? No, no te lo van a decir Porque se carga el tercer juego ¿Vale? O sea que tranquilitos Pero obviamente Obviamente se puede leer entre líneas Y con lo que nos han mostrado Así que vamos con ello Dice Es difícil decir en este punto Donde estamos en Rebirth Si murió o está viva Vamos a leer la parte entera Porque ya os digo yo Que está muerta, ¿vale? Mientras que los compañeros de Claude Han reconocido que Aerys Perdió la vida La impresión de Claude Es que ella está viva La escena donde Sephiroth Quita la vida a Aerys No se muestra directamente Y puede interpresarse De varias maneras A continuación Hemos intentado organizar Lo que sabemos Centrándonos en las diferencias Entre lo que Claude Y sus compañeros Perciben Y eso es Ultimania Ojo que viene Ojo que viene Claude dice algo Mientras abrazo Bueno, antes de nada Más con esto A ver ¿Qué tiene más peso? ¿Lo que ve Tifa O lo que ve Claude? Ya partimos de esa base ¿Qué tiene más peso en la historia? Tanto Remake Como Reviz O como cualquiera Lo que Claude Te está mostrando Lo que piensa Claude O lo que ve Tifa O lo que ve Nanaki O lo que ve incluso Kaisith Vale Creo que eso Ya partiendo de esa base Si Tifa está llorando Es que está puto muerta Si Barret Te está diciendo Medio del combate Esto es por Aerys Es decir Esto es el luto de Aerys Es decir, estamos de luto por ella Esta es la venganza ¿Qué le están diciendo? Vale Que está muerta O sea, que Aerys está puto muerta Otra cosa es que Claude Por manipulaciones O por lo que sea Que luego desvalamos Crea que esté vivo Es otra historia Pero está muerta Aerys está puto muerta Lo vuelvo a decir Aerys está muerta Lloremos ¿Vale? Estoy contento porque esté muerta Es lo que tenía que pasar Ya está No estoy contento Es un personaje increíble Coño Pero creo que tiene unos planes Prepararos para el gameplay Aerys Zack Haciendo Tantem En el tercer juego ¿Vale? Corgar te quiero ¿Sabes? Preparados Que vienen curvas ¿Vale? Dice lo siguiente Claude dice algo Bueno, eso por un lado Así que no os calientes la cabeza Aquí está muerta Pero su espíritu vive Y ya está Prepararos, ¿eh? Así que no hay más que hablar Es que no tiene más que hablar O sea, directamente La escena no se ve Porque tú estás viendo Lo que ve Claude Y por eso ves los choques Por eso te dicen Que Claude dice algo Mientras abraza el cuerpo de Aerys Esto que está diciendo Es lo que pasa en el original El original cuando Aerys muere Claude la coge Y empieza a soltar ese speech De la No sé si era así No tiene sentido Las flores No tiene sentido Bueno, se pone en plan Romántico, ¿no? No tiene sentido Las risas ¿Por qué luchar? Las lágrimas ¿Sabes? Suelta ese speech de corazón Ese es el speech Que está haciendo con Aerys muerta Que eso es lo que ha pasado En realidad Y lo que los otros han visto Pero como yo os he dicho ya En varios vídeos En revir lo que están haciendo Y en remake Es que nosotros seamos Claude Que tú cuando juegues Eres Claude Entonces todo lo que Claude sabe Lo sabes tú Pero todo lo que Claude no sabe Tampoco lo sabes tú ¿Me entiendes? Esa es la gracia Entonces todo eso ha ocurrido Lo tenemos en la tercera entrega Sin cortes Ahora le has dado El regalo al fan estúpido Que quiere que viva ¿Vale? Y ya está Sin más, ¿eh? Entonces por eso te digo Que eso ha ocurrido Esta escena no está claramente representada Debido a la interferencia mezclada Te lo está diciendo Dice Aeris se apresura a unirse a la batalla Con Claude contra Sephiroth ¿De dónde viene? ¿Y cómo llegó? Aquí son preguntas aún sin respuesta Esto está hablando de la Aeris Del final del todo El combate final, final, final Que es cuando le dice Te he subestimado Yo creo que esa Aeris Es la Aeris de la corrente vital Es Aeris en la corrente vital De hecho Me apostaría por la conversación De que es la Aeris nuestra No es la última Es nuestra Aeris Porque es la batalla de nuestra Aeris Sin más ¿Vale? Antes de partir A la que me he olvidado Claude y sus compañeros Se detienen Junto a lo que parece un manantial Donde Aeris fue enterrada En lo original Y estas escenas Ilustran diferencias Entre lo que Claude Percibe y sus compañeros También Por ejemplo Todos los miembros del grupo Luchan contra tal Con los medidores de límite llenos Que esto nos dimos cuenta Vamos De los primeritos Maravilloso Durante la batalla De Sephiroth Reborn Van a ir pronunciar La palabra Esto es por Aeris A partir de la que me olvidaba La Tifa no puede ver a Aeris O sea No puede ver a Aeris Mientras que Claude Sí que la está mirando ¿Vale? O sea Te están confirmando Todo Básicamente te están confirmando Que en la parte 3 Veremos toda la escena Como tal Sin cortes Una más para Code Ya os lo digo Sí, sí Está clarísimo Vaya Muchísimas gracias Por reconocerlo El punto de vista De los compañeros Es este El punto de vista De Claude Durante la batalla final Con Sephiroth Claude lucha contra Aeris A lo mejor Eres no está ahí ¿Te imaginas? Que es punto de vista De Claude Y Aeris no aparece Después de la batalla final Aeris abre los ojos Cuando Claude le llama Que es mentira Antes de abortar Antes de subirse Al potrillo Claude que intercambia Algunas palabras con Aeris Que es cuando le dice Que me voy para casa Que vaya con cuidado Y yo digo ahí En el vídeo de la unión Que justamente Eso lo dice Porque va a buscar a Zack Para que le ayude Desde la corriente vital Y bueno Cosas que solo Claude Puede ver Durante la cinemática final La figura de Aeris No está claro Todavía en este punto En qué capacidad Está apareciendo Aeris Como una persona viva Un espíritu hablando Desde la corriente vital O una ilusión vista Por Claude ¿Vale? O sea no sé No te dejan claro Lo que está pasando Yo digo que es una ilusión Ah bueno No Esto estás diciendo La figura de Aeris Es que la imagen no la tengo Imagino que es la imagen del final Si es la imagen del final Yo creo que es la propia Aeris Porque si es O sea te está dejando caer Que puede ser una ilusión vista Si es una ilusión vista Eso sería Genova Pues sí Factivamente Que es lo que dice mucha gente Pero el problema de todo esto Es que la escena previa La escena previa Te está enseñando una Aeris Que está tocando a Red Que Red la siente Que se mira con ternura tifa Por eso te digo Que esa no puede ser Genova En ese sentido Y luego dice La grita del cielo En esta área También se vio En el mundo de Zag Y las barreras del sector 5 De Claude Y Aeris Pues ahí pasearon En estos mundos Fue un significado Que me se deja del fin Pero que podría significar Ahora en nuestro mundo Yo creo que es la unión De los mundos Lo que está significando No lo que sea al final Sino la unión De los mundos Y ya está Yo es lo que creo Pero bueno Eso tenéis vídeos ahí Que lo explico todo Se vienen más cosas Se vienen más vídeos Ya os digo que vienen Muchos vídeos Pues bueno Aquí tenéis La primera parte De la ultimania Así de misterios importantes Iremos subiendo Los que yo quería De todas maneras Les iremos comentando Todos en directo Así que pasaros Por la plataforma morada Que la tenéis ahí En el diario De code en Twitch No tiene más Vale Irnos comentando Para ir hablando del temita Ahora sigo Con mi gente del chat Leyendo sus comentarios Adiós Adiós